Bueno, ya espero que vayáis conectando. Hola, bueno, tenemos por ahora tres personas conectadas. Espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Sí, hola, ¿alguien me puede decir si se escucha? Por aquí, hola, green, te quiero green. Pues nada, vamos a esperar un minutillo para ver si se va conectando más gente, más personas, para hablar de un tema que creo que os va a interesar, un tema que habéis demandado a través de las preguntas, de las sugerencias que me hacéis. Y nada, vamos a dar un minuto para que se vaya conectando más personas y empezamos, ¿de acuerdo? Por aquí, hola, Cruz. Encantado de verte por aquí una vez más. En Instagram, aquí tenemos a hola, Tommy. Y por aquí, por... A ver, buenos días. Hola, Susana. Hola, qué bien, vete por aquí. Pues nada, es lo que decía, esperamos un minutín y comenzamos con el episodio número 12 de cara a cara con la psicología, ¿vale? Ya veo que se va incorporando más personas. Nada, daros la bienvenida. Muchas gracias por acompañarme un día más, una noche más. Para un tema que, como decía, que interesa, que habéis demandado, sobre todo, como el cáncer, ¿no? Y el impacto psicológico que tiene. Y, bueno, que podamos hacerlo la psicología para mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer, para prevenir, etcétera. Así que, si os parece, hola, hola Manuela, qué bien, o Mayra. A ver si por aquí es que quiero saludar. Paco, ¿qué tal? Marga, María, Elminia. Bueno, muy bien, mucha gente ya conectada. Por aquí, por Instagram, ya se va, a ver si se va animando la gente. Y, bueno, señoras, caballeros, hola Silvia, comenzamos, ¿de acuerdo? Pues bien, lo que os decía, hoy en el programa, en el episodio número 12 de Cara a Cara con la Psicología, vamos a hablar del cáncer y psicología. ¿Y por qué hablar de este tema? Pues, bueno, no es un tema marginal o de poca importancia, sino que vamos a ver, según vaya mostrando los datos, de incidencia y mortandad de lo que supone el cáncer, ¿no? Así que, bueno, como ante esta enfermedad, que cada vez hay más incidencia, ya veremos algunos factores. Entonces, evidentemente, cuando hablo de cáncer y sobre todo la parte de la enfermedad, quiero que tengáis en cuenta que, bueno, no soy ni oncólogo, ni genetista, ni epidemiólogo, pero voy a dar algunos datos, ¿no?, a la hora de argumentar el por qué los psicólogos tenemos que intervenir en esta enfermedad. O sea, lo que os voy a ofrecer esta noche forma parte de un seminario que imparto en un máster, o impartía, ¿no?, que se cortó debido a la pandemia, un máster de envejecimiento. Y vamos a ver, voy a dar evidentemente datos generales, en población general, pero también en población mayor, ¿no?, en población de mayores de 65 años. Y, bueno, ya os decía, los datos médicos epidemiológicos son tomados de fuentes, de fuentes sólidas, pero que sería un privilegio poder contar en algún momento con algún especialista, a ver si en los próximos programas puedo empezar a hacer entrevistas con especialistas de los distintos temas. Bueno, pues bien, voy a dar algunas cifras. En este caso, la Sociedad Española de Oncología Médica hace, realiza todos los años, un informe que se titula las cifras del cáncer en España. Ellos vaticinan que, o según sus predicciones, el número de nuevos casos para este año, para 2021, en España, solo en España, nuevos casos, ascendería a 276.239. Y hablan de cómo el cáncer, bueno, en este caso hay un observatorio internacional que es Globacan, es un observatorio internacional de cáncer. Ellos hablan de cómo el cáncer es una de las principales causas de morbid mortalidad en el mundo, alcanzando los 10 millones de muertes en el año pasado, motivados por el cáncer. Y en nuestro país también supone, si no, la principal, la segunda causa de mortalidad después de los problemas cardiovasculares. ¿Cuáles van a ser los casos más frecuentes en 2021? Pues el cáncer de colon y recto, seguidos por el cáncer de próstata, de mama y de vejiga urinaria. El impacto psicológico que una enfermedad como el cáncer, que aún, aunque tiene, hay un abanico de terapias, tanto química como radioterapia, como hormonal, inmunológica, que está permitiendo que muchos de los cánceres se curen y proporcionar una mayor longevidad a los enfermos, si es cierto que aún tiene unas connotaciones de enfermedad mortal, de, pues eso, tiene muy mala prensa esta enfermedad. Pero todo el impacto psicológico que tiene la persona en el diagnóstico, durante el tratamiento, en la rehabilitación o en la fase terminal, hace que los recursos de afrontamiento del individuo, de la persona que lo padece, de la familia y de la sociedad en general, se vea seriamente, pues, puestos a prueba, ¿no? Estos recursos. Y de esto es lo que quiero hablar hoy. En este sentido, la psicología como disciplina puede contribuir de muchas maneras. Como veremos en la prevención, en las mejor habilidades comunicativas de los profesionales que intervienen en enfermos de cáncer, en mejorar la adherencia de los tratamientos por parte del paciente para que mejore su cura, su mejor pronóstico de cara al futuro. También la intervención individual, ¿no? Ante la depresión, ante reacciones que son psicológicas, que son naturales en una persona que padece esta enfermedad, hasta por lo estresante que puede suponer la inexistencia, la posibilidad de inexistencia, una vez que los tratamientos no van a aportar una vuelta atrás, no van a hacer que esa enfermedad sea reversible. Estamos hablando de los cuidados paliativos. En lo que se refiere a personas mayores, esta Sociedad Española de Oncología Médica, en su informe que proporcionó en 2013, habla de cómo alrededor de dos tercios de los cánceres diagnosticados en 2012, 215.000 aproximadamente, eran en personas mayores de 65 años, ¿vale? Estamos viendo que hay una incidencia mayor en estas personas. Recordar que, como ya veremos, los daños a lo largo de la vida, los daños ambientales, los daños a nuestra alimentación, los daños de la exposición a químicos, a alcohol, a tabaco y demás, va dañando nuestro organismo, va dañando la capacidad que tiene nuestro organismo de hacer frente a los tumores. Los tumores, bueno, como habéis visto, en el tumor de su neoplasia son un crecimiento anómalo de células que van haciendo que se conviertan en tejidos y en tejidos que afectan a los órganos. Claro, cuando un órgano se ve comprometido porque parte de su tejido crece de forma anómala, eso va a suponer un mal funcionamiento y ese mal funcionamiento va a llevar a la enfermedad y en muchos casos al fallecimiento del enfermo. Habéis visto en la carátula, en el thumbnail que pongo para anunciar el programa de cada semana, habéis visto un cangrejo, ¿no? Y diréis, bueno, esto del cangrejo tiene que ver con el horóscopo y demás. Bueno, cáncer viene de griego que significa cangrejo. En los primeros hallazgos anatómicos, cuando se empezaron a hacer vivisecciones por mortes, no vivisecciones, sino autopsias, se empezaba a interesar a los médicos por las autopsias, por los cuerpos, una vez muertos, se podían ver un cuerpo o una masa con ramificaciones y eso recordaba a un cangrejo, de ahí cáncer, ¿de acuerdo? El cáncer puede dar en animales, pero también en plantas. Hay plantas que tienen ese crecimiento anómalo de alguna de sus partes y hace que comprometa la supervivencia de la planta, al igual que a los animales, ¿no? Pues bien, dicho esto, quería hacer este inciso. Los mayores, como vemos, son, en el caso mayores de 65 años, dos tercios serían los que padecen los nuevos casos en la población y esto va a suponer también que las predicciones para el futuro se mantengan en esa línea y que sean los mayores de 65 años los que más padezcan cáncer, ¿vale? De todo tipo de cáncer. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando, en el caso de España, de una población, lanzo la pregunta, nuestra población española, la pirámide poblacional nos arroja cifras o una imagen, una fotografía a la hueña en ese sentido. Es decir, que haya más gente joven o, como hemos visto en los últimos meses, la natalidad, ha tenido su tasa de natalidad, en el caso de España, la más baja de la serie histórica, ¿no? Entre enero y febrero, desde que hay registro, desde el año 41, no había habido tan pocos nacimientos como en la serie histórica, ¿no? ¿Qué supone eso? Que la mayor calidad de vida para la población, la mayor longevidad va a llevar a que haya una esperanza de vida, pero también una esperanza de vida mayor va a suponer que las posibilidades de que esa población a los 65 años tenga o crezca cáncer. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos, como sociedad, preparados para dar, no solo al problema del cáncer, sino al problema del envejecimiento de la población. Como sociedad, estamos preparados para dar cobertura a las necesidades de esa población mayor. Los profesionales estamos preparados para ese boom de canas en la sociedad que se viene en los próximos años. Pues, bueno, está claro que si no hay una ausencia de respuesta, sí está claro que hay muchas incógnitas, mucha incertidumbre, y los profesionales tenemos que, tenemos el deber de prepararnos e intentar dar todas las respuestas posibles que se nos vienen encima con respecto al cáncer y envejecimiento, ¿no? ¿Qué ocurre? También es cierto que la neopar no es lo mismo un cáncer en una persona mayor que en una persona joven. Curiosamente, la dificultad de replicación de las células en las personas mayores hace que se comporte de forma distinta, ¿no? Y esto va a llevar a que hayan más personas mayores con cáncer, más incidencia, pero también más prevalencia. Es decir, la prevalencia son los casos acumulados, ¿no? Y las incidencias son los nuevos casos. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener mayores de 65 años con cáncer, pero también que van a vivir más tiempo, ¿no? Lo cual es una buena noticia. Pero, como decía, el impacto que tienen esas personas en sus familias, pues hemos de estar preparados no solo a nivel médico, a nivel social, a nivel psicológico también. Bien. Bueno, ¿cómo veis por aquí? A ver si... Bien. Hola. Vale. Ya veo que os vais conectando. Cualquier pregunta, si os parece, la dejamos para el final porque hay muchas cosas que os tengo que contar y espero que os interese. A lo mejor resuelvo algunas dudas, pero lo más seguro es que os deje esta noche con más preguntas, si cabe, porque son muchas las incógnitas que hay ante el cáncer y yo no soy quien para solventar muchas de estas incógnitas o muchas de estas cuestiones que nos hacemos, ¿vale? Pero ya os decía que cara a cara con la psicología va de eso, va de generaros curiosidad, de animaros a buscar, a buscar respuestas, a preguntar, a preguntar a profesionales, a leer más. Al final os daré recomendaciones, bibliográficas y también, cómo no, filmográficas, como apasionado del cine que soy. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han visto que llevan a una persona a tener cáncer? Pues están los genéticos, los hormonales, los infecciosos, los agentes ambientales, los factores comportamentales de estilo de vida que especialmente me interesan, la personalidad tipo C, tipo C de cáncer, vamos a ver qué es este tipo de personalidad y también al final hay un buen paquete de temas a tratar que le he titulado otras vías para explorar en torno a relación emociones cáncer, ¿vale? Así que yo creo que la velada promete. Genéticos. Pues en torno al 5 o 10% de todos los cánceres tienen un origen genético. Por ejemplo, hay familias que se hereda un gen y que provoca el retinoblastoma. Las personas con síndrome de Down también son más propensas a tener ciertos tipos de cánceres. Y bueno, vamos a ver qué. Hay enfermedades, enfermedades raras que ya se pueden, la enfermedad de Escobar, por ejemplo, he visto algún caso preparándome este programa y que, bueno, el óvulo de la madre y el prematocidio del padre se pudo alterar ese gen que favorecía la transmisión de padre a hijo de esa enfermedad, pero aún queda mucho tiempo por delante de investigaciones y de intervenciones y de depurar las técnicas que permita que ciertos genes defectuosos no se hereden de padres a hijos, ¿vale? hormonales. Pues, por ejemplo, lo que más he investigado han sido los estrógenos en mujeres y que esto lleva a esa relación del estrógeno, lleva al cáncer de mama o endometrio. ¿Qué vieron, por ejemplo, investigadores de la Universidad de Granada, como Nicolás Olea y Marieta Fernández? Pues, por ejemplo, que las universitarias, después de... universitarias que no habían tenido hijos, eran más propensas a tener cáncer a partir de los 35 años, cáncer de mama. Pues, ¿por qué? Lo que ellos postulan es que una menarquía precoz, una menopausia tardía y esa ausencia de embarazo por posponer la maternidad, lleva a que las mujeres, sobre todo universitarias, tuviesen más papeletas para tener cáncer, lo que vieron, cáncer de mama. ¿Por qué se dan las mutaciones genéticas? ¿Y qué papel tienen las hormonas? Pues bien, hay señales hormonales. Yo siempre digo que a la hora de transmitir el material genético es como una conversación, es como una noticia. Tú transmites a alguien una historia, una noticia y si hay un ruido ambiental y si el mensajero no habla de forma adecuada y además hay ruido ambiental, eso va a llegar a que el oyente perciba un mensaje distinto al que pretendía el mensajero. Cuando esos mensajes se van transmitiendo sucesivamente, al final queda un mensaje completamente distinto, es decir, una secuencia genética completamente distinta a la original. El mensaje original ha llegado desde el virtual, ¿no? Esas señales hormonales que hacen que ese ruido, o ruido ya sea interno como veremos como ambiental, hace que los genes se comporten de forma errónea y que transmitan, como digo, la información genética defectuosa de padre a hijo. ¿Qué ocurre? Si un gen es defectuoso, un gen, por ejemplo, que produce una enzima o una proteína que va a permitir que no se que no se exprese ese gen o que prohíba o inhiba que un tumor se genere, pues si ese gen está defectuoso no va a impedir que el tumor aparezca y que se desarrolle, ¿no? Pero claro, y con eso no podemos hacer mucho, pero tal vez con nuestro estilo de vida evitando ciertos químicos, químicos ambientales que actúan como disruptores endocrinos, pues sí podemos hacer que, porque esos disruptores endocrinos, por ejemplo, se habla mucho de los microplásticos, los microplásticos, los productos químicos sintéticos, es decir, proporcionados por la industria, proporcionados por el desarrollo humano, ha llevado a que pesticidas, insecticidas, los plásticos que se descomponen y que respiramos, que están presentes en los tupperware, por ejemplo, esos plásticos que, por eso es importante no calentar comida en un recipiente de plástico porque eso lo ingerimos y una vez no pasa nada, dos no pasa nada, pero de forma continuada pues sí tiene problemas o puede provocarnos un gran perjuicio a nuestro organismo porque va a actuar como si fuesen hormonas y van a tener el mismo efecto sobre ese gen que en un momento dado va a prevenir que aparezca un tumor, ¿de acuerdo? Entonces, dice, bueno, ¿esto qué supone? Que es muy difícil identificar un solo componente químico, es un cóctel, estamos rodeados de compuestos químicos y son ubicuos, están en todas partes, han permitido que los plásticos, los distintos materiales que utilizamos para transportar o para envasar alimentos, todo lo que nos rodea está hecho de técnicos que actúan en nuestro cuerpo haciendo que no nuestra genética no se exprese bien y evitando, por ejemplo, los mecanismos que tenemos internos para prevenir que aparezcan esos tumores. Ya os diré, ya hablaré sobre los disruptores endocrinos y me gustaría traer algún amigo especialista en disruptores endocrinos y os explicarán mucho mejor que yo lo que supone que se puede hacer ante esto, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a intentar cambiar nuestro estilo de vida, vamos a intentar evitar ingerir o estar en menor contacto o tener menos contacto posible con estos químicos que van a alterar nuestra buena forma de funcionar de nuestros genes, ¿de acuerdo? Cuando, continuando con las hormonas, por ejemplo, el estradiol también, una hormona que está muy presente en la grasa y la carne animal ingerida por las mujeres también se le añadiría a las propias, al propio estradiol que tiene la mujer, entonces, tenemos que replantarnos también cuando se habla de una dieta mediterránea o una dieta basada en plantas que estamos intentando salirnos de esas estadísticas, es decir, con menos papeletas para que nos toque un tumor o un cáncer. Es lo único que podemos hacer hoy por hoy. Vamos a intentar adquirir las menos papeletas posibles, ¿vale? Y por eso estoy aquí, a mí me interesa ser consciente de los riesgos que corremos y aquello que podamos prevenirlo, vamos a prevenirlo, vamos a tomar cartas en el asunto. Esto es interesante porque yo decía que en un programa que una de las cosas que más afecta al desarrollo humano personal, es decir, a la mejora como persona, a la hora de tener una buena calidad de vida, a la hora de estar conectados con lo que nos importa, con nuestros valores, con nuestras direcciones valiosas en la vida y cómo hacer frente a los conflictos, los contratiempos que el hecho de estar vivo tenemos es que hay muchas personas que consideran que lo que le ocurre le ocurre por, bueno, por la genética, por el horóscopo, por mil historias, pero son balones fuera que echamos, pero no por lo que uno hace, desde lo que comemos, lo que bebemos, si hacemos ejercicio, si tengo conductas de riesgo, conductas sexuales de riesgo, si tengo, etcétera. Entonces, oye, hay mucho, como veremos, que buena parte que solo de esos cánceres, recordad que solo el 10% tiene que ver de 5 al 10%, dependiendo de los estudios que se consulten, tienen que ver con factores genéticos, ¿vale? Pero el resto, el 90% restante, ¿qué ocurre? Pues tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida y con factores que están en nuestras manos en cierta medida, evitarlo, ¿vale? Pues bien, me vais siguiendo, a ver, decidme algo, por favor, y los materiales donde guisamos el producto de limpieza. Sí, sí, etcétera. Sí, sí, está en todas partes, por eso es la ubicuidad de los productos químicos. Es cierto que muchos productos químicos, muchos plásticos, nos han facilitado tremendamente la vida y ha hecho que, no sé, de esta gente, todo ha facilitado nuestra vida, pues sí tenemos que ser conscientes dónde están las autoridades sanitarias. Pues muchas veces aplican los principios de prudencia, pero es cierto que queda mucho por investigar y que son, pues un cóctel, son muchos los, uno, uno, pues a lo mejor no tendría tanto efecto, dos no tienen tanto efecto, pero todo en conjunto, esa exposición continuada de todos esos productos químicos a los que estamos expuestos, pues evidentemente sí, sí, no, si nos afecta, ¿no? Eso sí está constatado. Entonces, pues cuanto más, más, más mediterránea sea nuestra, nuestra alimentación, pues mejor, de la fumar, ahora hablaré de lo que podemos hacer con respecto a nuestra dieta. Por ejemplo, la leche se ha relacionado con los cánceres de ovarios, los andrógenos, en este caso, las hormonas más propias de los hombres, con el cáncer de próstata. También hay estudios por ahí que un exceso de calcio proveniente de lácteos parece que afecta al cáncer de próstata, ¿no? Agentes infecciosos, pues vamos a ver cómo ciertos virus alteran, ¿no? Los virus con su, con su material genético también se aprovechan de las células que ven de nuestro organismo y altera ese funcionamiento, ese buen funcionamiento de nuestras células. Por ejemplo, los virus de, de la leucemia, pues afecta a las células T, ¿no? El virus de, el VIH, ¿no? El virus de ninguna deficiencia exclida, pues favorece, está implicado en diversos linfomas y en sarcoma de Kaposi. En los virus de, de ADN, pues en este caso, el virus de papiloma humana, bueno, pues se da en el cáncer del cuello de útero, pero también en la garganta. ¿Por qué? Por el, aquí voy a hacer, voy a repicar a los tambores, porque fue algo que, bueno, que suelo gustar y que creo que hay que tener precauciones también con el sexo oral. Se está informando, se está dando casos cada vez más de gente joven, sobre todo de chicas, que al compartir ese, o al tener contacto con distintos compañeros sexuales, pues lleva a, a bien jóvenes a tener problemas de cáncer de orofaringeo, ¿no? No sé si recordáis también, en este caso era Michael Douglas, que le habían, el actor americano, que le habían detectado un cáncer de garganta, porque había practicado mucho sexo oral. Así que hay que tener cuidado también con eso. Y luego, lo que, respecto a los virus de la ARN, tenemos el virus de la hepatitis B y C, que también puede llevar o puede producir cáncer de hígado. Llevamos, a ver, por hacer un poco de, de, de los factores de riesgo. Llevamos los genéticos, hormonales, infecciosos, y ahora vamos a los ambientales. Pues, agentes químicos que cada vez se, 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 se identifican y se ve cada su relación con, con cánceres, por ejemplo, la alquitra y los productos de intermedio en la combustión, las, los, hay, ¿cómo se llama? Furines, creo que son, llega, lleva a, a cáncer de, de, de piel y también, en el caso de los abestos, al cáncer de pulmón, ¿no? El abesto, el que está presente en el fibrocemento, La oralita, en muchos materiales de construcción, ya, como se veía muy clara su relación, pues ya no se usan tanto esos materiales de, de construcción, al menos en, en Europa, ¿no? Y, puesto lo que se pueda evitar esa exposición, pues mejor que mejor. Las radiaciones, pues las radiaciones nucleares, pues se ha visto mucho cáncer de médula ósea, mama o tiroides, en zonas, pues de alta exposición a radioactiva, como fue en Chernobyl o en, o, o, o lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y también las radiaciones ultravioletas, radiaciones ultravioletas que vienen de, el sol. Así que, el sol, si el sol no podemos vivir, no habría vida en esta, en este planeta Tierra, en este planeta tan bonito, pero un exceso del sol, de esa radiación ultravioleta va a hacer que nuestras células, en este caso la piel, pues, empiecen a funcionar mal. Así que, hay que tener cuidado con el sol, hay que tener, sobre todo, con una exposición continuada y en esos momentos de máxima incidencia, de, así que, sobre todo en verano, pero también en invierno, entonces hay que protegerse de eso. Factores comportamentales. Este es el terreno que más me gusta a mí, ¿no? Porque, si, si podemos alterar nuestros estilos de vida, vamos a tener, vamos a dar esquinazos a ciertas enfermedades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hábitos como el tabaquismo, como el alcoholismo, llevan, se relacionan con muchos tipos de cánceres, sobre todo en Occidente, sobre todo en Europa, ¿no? Y, por ejemplo, la dieta, carne, como decía antes, carne y grasa, animales, olos ahumados, las carnes procesadas, se ha visto, tienen una relación con el cáncer de mama, estómago, colon, el colon rectal, con ese exceso de carne y poca fibra, va a llevar a quién? A que, bueno, es el cáncer más numeroso y que proporciona más nuevos casos en nuestro país, de riñones, de páncreas, de ovario, de cavidad oral, de próstata, de tiroides, el tabaco, cáncer oral, la boca y de pulmón. Y también, imaginar, si tenemos, si combinamos, factores, tres factores de riesgo, como pueden ser, alcohol, tabaco y consumo de carnes, pues, siempre, eh, se aumentan y se potencian esas posibilidades. Así que vamos cogiendo más papeletas para que nos dé algo. Eh, como decía, esto se dice, se lleva mucho tiempo diciendo, oye, cambia vuestra estilo de vida, lo, se dice, la, dice la empresa, la prensa especializada, se, se dice a través de la, de la divulgación, pero, ¿qué ocurre? Que los humanos somos como humanos y creemos que todo eso no nos va a tocar. Nos venimos arriba. Cuando estamos con, practicando sexual y vemos que esa persona es muy guapa, pensamos, pero como alguien tan guapa va a tener un bicho, ¿no? No, pero vamos a pensar. Eh, yo este, este filete que me estoy comiendo aquí con lo bueno que está, como, esto, el, el, el placer es inmediato, inmediato y seguro, ¿no? Cuando estamos teniendo sexual o cuando, o cuando estamos, fumando, bebiendo alcohol o comiendo carne, el, el, el placer es inmediato y seguro y, el, el perjuicio es remoto, ¿de acuerdo? Y probable, pero no es seguro. Así que, esto es como, oye, yo, tú, tú dame pan y dame tonto y, y ahora mismo, esto es lo que a mí me, me conciende. Pero también hay personas que entienden que, si, si se cuida ahora, en el futuro va a estar mejor porque quieren disfrutar de una buena salud y empiezan a, a no tener, eh, o abandonar ese tipo de hábitos, alcohol, tabaco, etcétera. Personalidad tipo C. Oye, pues, o sea, este, este, este empezó a postularse, empezó a hablarse cuando se detectó la relación entre cáncer y estados emocionales. Depresión, indefensión aprendida, desesperación, pérdida del apoyo social y también la represión del control emocional. Es decir, se, se dio que ciertas pacientes que, que tenían más, pacientes de cáncer de mama, tenían más, o sea, habían informado de, de su presión de la, de emociones, ¿no? En este sentido, Temo Shock, este autor en el 87, en 1987, describe la persona tipo C de cáncer como un estilo de afrontamiento de, de personas a la hora de, eh, afrontar las situaciones estresantes que surjan a lo largo de la vida. Recordar que lo humano no es, o lo natural no es, yo evito el estrés y yo puedo vivir del estrés. Eso, para eso, la única opción que se me ocurre es que uno estuviera vivo y evitar el estrés sería estando en coma. Así que, el estrés, eh, porque la, la vida supone distintas, eh, situaciones que, que no controlamos y que perdemos una pareja, perdemos un trabajo, perdemos un ser querido, una mudanza, una boda, eh, nos va, nos puede generar estrés. Y al final, eh, depende de cómo, afrontamos ese estrés, podemos llegar a enfermar o no, ¿vale? Eh, a ver, aquí hay otros autores, en este caso, eh, pues, unos autores españoles que hablan de, que estas personas que, que desarrollan cáncer por, por las emociones, por la relación de estrés y cáncer, eh, hablan de cómo ellos usan más la lógica y la razón a la hora de enfrentarse al mundo, ¿no? E intentan reprimir la ansiedad y la ira. Pero, ojo, diréis, claro, Tomás, pero tú decías que, que cuando, si nos caemos en el hoyo, en este caso, la ira, alguien que siente habitualmente ira, pues, da voces, alguien que, o va conduciendo y pita y, y, y hace cosas para sentirse mejor a corto plazo, pues, dices, pues, eso es lo que hay que hacer para no tener cáncer, ¿no? Eh, lo que, lo que hay que hacer es, oye, ¿por qué yo vivo las situaciones tanto con ira? ¿O por qué, aunque haya cosas que me, que me ofuscan o que me molestan, eh, la vivo tan intensamente? Porque, aquellas personas que entienden que la vida, no sentir ni ira ni cabreo, son precisamente las que más se cabrían y las que más iras tienen. Entonces, acordaros lo que hablábamos de, si nos cabemos en el hoyo, no cabar, ¿vale? Es decir, oye, voy a parar un poco, no voy a pitar cuando voy en el coche, no voy a enfadarme cuando no me dan la razón, ¿veis? a lo que, a lo que, a lo que, a lo que apunto, es decir, podemos sentir ira, inevitable, pero, podemos sentir menos vida cuando yo entiendo que, que, que bueno, que hay situaciones que no me tienen por qué gustar, pero, no voy a, una vez que siento la ira, voy a desahogarme, porque ese es el problema, ¿vale? Así que, la mejor manera para que la ira, para esas personas que son iracundas, son personas que, o que tienen un poco, por así decirlo, la piel muy sensible, que enseguida saltan, son personas que, ya desde muy pequeños, hacían cosas para, cuando estaban muy cabreados, llevar la ira de alguna manera. Oye, pues, la sienta en un momento dado, y siga haciendo lo que te toca, y si tienes que hablar a alguien bien, pues, intenta hablarle bien. No se trata ahora de que, no voy a tener filtro, voy a decir todo lo que me apetezca, porque, se ha visto que la ira, está relacionada con el cáncer, ¿no? No sé si, si me explico con esto. Bueno, como veis, las emociones, tienen mucho que ver, tanto una vez que aparece el cáncer, como que nos lleva a tener cáncer, tienen mucho que ver, y de hecho, una psico-oncóloga española, Emma Bartes, en 2013, ofrece una definición de lo que es la psico-oncología, ¿no? Esa disciplina, que viene de la psicología, y que se especializa en cáncer. Y viene a decir, es la disciplina que se ocupa de la respuesta psicológica a la enfermedad del paciente con cáncer, de su familia y cuidadores, así como también de los factores psicológicos en la aparición y el desarrollo del cáncer, y la supervivencia a una vez detectada la enfermedad. Es decir, ¿qué es aquello que me lleva a enfermar por cáncer? Esas emociones que me llevan a enfermar por cáncer. ¿Qué vamos a hacer con una familia que tiene un enfermo con cáncer? ¿Qué vamos a hacer con el enfermo una vez que recibe el diagnóstico? Esa fase de negación, esa fase de aceptación y de, oye, voy a coger esto, voy a coger la rienda y el volante de esta situación y voy a poner de mi parte, ¿vale? Pues la psico-oncología cada vez ofrece más datos, ofrece más herramientas que nos van a permitir a los psicólogos ayudar a las personas que tienen cáncer o que, o más, sobre todo lo interesante, vamos a prevenir que no llegue alguien a tenerlo, ¿no? Bueno, ¿qué tal vais? ¿Bien? ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, aquí sí hay, bueno, aquí sí hay más, bueno, Facebook está que arde esta noche. Bueno, si me permitís, a ver, yo pensaba que la genética tenía un tanto por ciento más elevado de influencia en el cáncer, pues no, Estefanía, lo que se ha visto, pero no solo la genética en el cáncer, sino en la mayoría de las enfermedades, nuestro estilo de vida tiene mucho que ver con la forma de enfermar, si no, los problemas cardiovasculares, si tú comes en condiciones, si tú no usas la sal o no abusas de la sal, si no fumas, si haces ejercicio, no eres sedentario, si reduces los azúcares, pues no vas a tener tantos problemas de problemas cardiovasculares, de tensión y todo lo que suponen los problemas cardiovasculares. Con el cáncer ocurre lo mismo. Si, por ejemplo, si, es que nuestro comportamiento es crucial, si yo gestiono bien y llevo bien mi volante, pues a la hora de conducir, porque habita un accidente, hay veces que, que bueno, que te viene de frente, porque ha bebido y pues ya está, pues hasta otra, hasta luego, maricarme, ¿no? Eso es decir, no todo lo podemos controlar, pero aquello que podemos controlar vamos a hacerlo, vamos a ver cómo comemos, vamos a evitar conductas de riesgo, vamos a intentar beber menos alcohol, vamos a intentar no fumar, vamos a tener una buena higiene bucal, vamos a intentar tener una buena higiene postural de cómo nos sentamos, vamos a tener nuestro jardín cuidado, cuando hablo siempre de todos los programas hasta ahora han ido enfocados a cómo cuidar nuestro jardín y cómo relacionarnos con lo que no nos gusta, porque lo que no nos gusta, señoras, caballeros, lo vamos a tener sí o sí, vamos a reducir ciertas cosas, pero la vida controlamos muy poquito, ¿vale? No sé si eso te responde, Estefanía, yo también me pregunto mucho eso, ¿por qué un niño de cuarta no lleva una vida de malo, aunque quizás sea cáncer infantil y otra oca? Sí, bueno, ahí ya me pilla por qué un crío, ¿no? Un crío con lucemia y demás, ¿no? No sabemos, no sabemos qué ocurre, que en esa, si el niño ya viene con una problemática genética que va a hacer que esos genes que ayudan, nos protegen frente al cáncer, pues no funciona y funciona de forma defectuosa y como tú muy bien dices, oye, un crío pequeño que no ha tenido ese desgaste, no ha estado tan expuesto como una persona mayor y que, evidentemente, ¿qué pasa ahí? Y ahí la verdad es que no tengo respuesta, desconozco desconozco por completo qué ocurre con los niños, el cáncer infantil y lo que sí, por mi papel, como sigo, he intervenido con padres, con hijos en esta situación y imaginar lo que supone que un hijo o que un niño de corta edad tenga cáncer y como la vivencia de los padres, ¿no? es un mazazo y es muy difícil ayudar, bueno, no es difícil, es un impacto que tienen estas personas tremendo, ¿vale? Pero yo digo que desconozco los mecanismos en el caso del cáncer infantil, ¿no? En mi ciudad tengo una emoción, situación vivida que la persona no ha sabido poder causar, que bueno, que esto lo explique porque estaba ¿no está bien? Vale, bueno, pues nada, a ver, por aquí, la verdad es que cuando te diagnostican un cáncer no da lugar a nada, son pruebas, pruebas con lo que te pillo cuando te ves en el hospital, cuidaos, sí, Susana, es verdad, es que es un mazazo, es un golpe que te pega, no sabes cómo reaccionar, tienes que tomar muchas decisiones, es una situación muy, muy estresante, es que es lo que, es lo que habría que, pues bueno, cómo ayudar, tener más ayuda, ¿no? Evidentemente la Asociación Española contra el Cáncer tiene grandes profesionales de la psicología pero no son suficientes, no son suficientes, están desbordados, ¿no? Y por eso pues nos llegan otros profesionales que no estamos tan directamente en contacto con el cáncer, pues tenemos que ayudar también a echar un cable a esas familias, a esas personas, ¿no? Vale, por aquí dice Antonia, los vinagres ecológicos, pues sí, a ver, pues cuánto, no es lo mismo usar productos químicos para limpiar una casa que usar vinagre, ¿no? Que también ayuda a quitar la grasa y además, ¿no? Todo lo que podamos evitar de químicos, pues bienvenido sea, ¿no? Pero en fin, que ya veis como surgen muchas preguntas, no tengo respuesta para muchas preguntas que tenéis, está bien que van surgiendo y que, oye, y que, acordaos, yo quiero meter al vistillo de la curiosidad que investigáis, que preguntéis y sobre todo en aquello que podemos evitar o que podemos cambiar, vamos a hacerlo, ¿no? Sobre todo es lo que más me interesa. Si hay ciertos ciertos factores que se pueden evitar, vamos a evitarlo, vamos a empezar a cuidar nuestra salud, vamos a llevar vida más saludable y disfrutar de la vida, porque la vida, yo soy un junkie de la vida, la vida me parece algo maravilloso y de la que podemos disfrutar y muchas veces no hay que exterse ni con el alcohol ni con las comidas, ¿no? Porque parece que es una celebración en España entre las culturas, ¿no? Pero en España si no te emborrachas, si no comes hasta decir basta, no estás disfrutando, pues bueno, a lo mejor nos tenemos que plantear también nuestra forma de disfrutar, ¿no? Bueno, continuamos. Lo que yo he observado, pongo aquí muchas comidas, abro comillas y cierro comillas. Digo esto porque es algo que yo he observado, pero evidentemente no se obedece a ningún estudio científico. A mí me gusta recurrir siempre a la ciencia, lo que dicen los estudios, lo que dicen las revistas de mayor impacto y mayores indicadores de impacto, pero hay algo que yo he observado que hay, algunos autores lo han estudiado, pero falta mucho por estudiar y ya digo que esto quiero que lo cojáis con pinzas, ¿vale? Entonces, lo que yo he observado, todo esto con el cáncer, en el caso del cáncer de mama, pues bien, he visto que mujeres que habían desarrollado cáncer de mama en el lado izquierdo, en el pecho izquierdo, a la hora de preguntarle, a la hora de echar la vista atrás, habían sido mujeres que habían visto amenazadas o se habían visto amenazadas por la pérdida de la pareja, bien, por una infidelidad real, es decir, que esa persona, pues, como digo, se iba con otra persona, la pareja se iba con otra persona, o por la percepción potencial de infidelidad, es decir, alguien que cree que su marido, pues bueno, su marido está por ahí, pasa mucho tiempo fuera, y que no tiene, y que se imagina, pues, no sabemos si es real o no, pero que su marido, pues ahí, tiene un cierto desafecto y que su marido puede estar, pues, siéndole infiel con otras mujeres, aunque no tenga pruebas, ¿no? Eso, yo he visto, en muchos casos, a la hora de preguntarle, es que, qué es lo que ocurría en estas mujeres, ¿no? Cuando desarrollaban cáncer de mamá derecho, el desafecto venía por parte de los padres o de los hijos, o bien porque no habían sido reconocidos por sus padres, son personas que intentan, pues, pues siempre obtener reconocimiento de sus padres, porque no le habían dado cariño, porque habían sido padres muy castrantes, o bien porque habían tenido una infancia muy poco adecuada, por así decirlo, una infancia perdida, ¿no? Prácticamente se hicieron adultos de la noche a la mañana sin haber podido disfrutar de esa infancia. Así que, pero ya os digo, esto, ahora alguien puede decir, anda, pues, mi fulanita tuvo cáncer de mamá izquierda, eso quiere decir que su marido le fue infiel. No, he dicho que esto hay que cogerlo con muchas pintas, ¿vale? Es algo que quiero compartir, que yo he observado y evidentemente no deja de ser un comentario porque no está validado con datos y de forma sistemática, que es algo que yo he podido observar después de ver a muchas mujeres, pero evidentemente yo no tenía instrumentos de medida que ni lleve como una investigación que me permitiera llegar a esa conclusión de forma fehaciente o incluso concluirlo con datos más o menos científicos, ¿de acuerdo? Pero, pero algo que yo ya no sé si alguien, James también tiene estudios, sí, bueno, el doctor James sí, es médico alemán, que, pero yo digo que ese estrés según si el tipo de infidelidad o o cómo te relacionas tú con tus padres o con tus hijos, pues lleva a desarrollar un cáncer u otro. Yo creo que tiene también mucho que ver, ¿vale? y una cosa que no he hablado de creo que esencial llevar, bueno, sí, bueno, claro, el derecho de vida es fundamental. Es muy importante llevar a cabo estudios y explorar todas las vías de toda la hipótesis y, pero muchas veces la ciencia a veces es muy muy contumaz y si no tiene una, por así decirlo, unos indicadores por dónde tener que ir los investigadores también se mueven por corriente, ¿no? Pero es interesante investigar y sondear todas las vías. Con esto del estrés cuando cuando tiene una situación de pérdida de un ser querido y demás tiene mucho que ver pues estas personas refieren pues que durante largos periodos pues no durmieron bien y el sueño forma parte, es una pata clave en ese estilo de vida un sueño reparador un buen sueño un buen descanso es una pata crucial a la hora de tener un estilo de vida adecuado y que prevenga de enfermedades ¿por qué? Porque el sueño es cuando obtenemos el cuerpo se repara sueño es crucial sin sueño sin un sueño reparador estamos puestos a muchísimas enfermedades mirad mirad cuando habéis tenido momentos de estrés y de pues tenéis problemas de quien no duerme bien tiene más problemas de peso de sobrepeso están los herpes oportunistas a la espera de que bajen las defensas del herpes zopster problemas cardíacos gente que tiene turnos de noche continuado en el tiempo pues tiene más problemas cardiovasculares y como no de cáncer entonces el sueño importantísimo ¿vale? voy a seguir un poco con 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 la vía de las emociones y hay otra anécdota esto es una anécdota que yo he observado y otra que me llamó mucho la atención y que hay también cierta evidencia en este caso estudios descriptivos epidemiológicos y es ¿por qué paradójicamente los enfermos con esquizofrenia tienen menos incidencia de cáncer? es decir ¿por qué esto de los enfermos con esquizofrenia? teniendo en cuenta que son personas que fuman más y comen peor que la población general se ha visto que la la incidencia de cáncer es menor no sé qué os parece a mí me pareció algo muy curioso porque alguien cuando es decir si estamos diciendo que hay un indicador de riesgo que son el fumar y el comer el exceso de grasa de grasa animales de carne de azúcares de poca fruta de poca verdura y y estas personas que fuman mucho y comen mal no tienen tanto tanto casos de cáncer oye pues esto es interesante ¿qué ocurre aquí? pues puede ser que estas personas diagnosticadas con esquizofrenia ese sentido de pérdida de cosas importantes en su vida pues está alterado ¿no? como su su forma de entender el mundo o está alterado pues a lo mejor tampoco experimentan tanta ira ni frustración como el resto de personas cuando lo que queremos lo perdemos porque si os paráis a pensar cuando tenemos más ira o cuando nos enfadamos más con el mundo cuando perdemos aquello que queremos en cualquier situación cuando en el día no tenemos un plan de cómo tiene que ser el día y ya no nos sale el plan como queríamos ya tenemos ahí una pérdida ese contratiempo le damos mal hay gente que iría fatal los contratiempos cuando perdemos un trabajo que nos gusta mucho también nos genera frustración cuando tenemos una pareja que queremos un ser querido que queremos entonces en el caso de la gente con esquizofrenia y que y que lleva mucho tiempo pues tratada con con neurolépticos y que que está pues bueno pues cronificada pues se ha observado poco cáncer o menos casos de cáncer ¿vale? hay eso sí tiene más problemas cardiovasculares ¿vale? pero a mí me llamó mucho la atención este este dato que vieron hace cuarenta y pico años es decir esta relación de de las emociones y y el cáncer se va estudiando ya muchas décadas ¿no? y y vieron unos autores que aquellas mujeres que uno de los atributos psicológicos más comunes en las mujeres que padecían cáncer de mama ellas eran mujeres que suprimían la ira es decir tenían mucha ira pero por por parecer educada o la habían educado a no transmitir eso a a mostrarse como que que las cosas no las afectaban pues tenían más cáncer de de mama ¿vale? así que esa supresión de las emociones era más más común en las mujeres con con cáncer que aquellas que no lo desarrollaron ¿de acuerdo? bueno a ver si esto genera a ver cómo va por aquí ¿todo bien? ese dato de cáncer parece sorprendente y que el cáncer es caprichoso ¿te refieres a lo de a el consciencia de separador ¿cuánto horas hay que dormir? bueno a ver me plantea por aquí ella por un lado ¿cuánto horas hay que dormir? pues bueno hay gente que con 6 horas se siente completamente despejado y dispuesto a comerse el mundo o con 5 horas y hay otras personas que necesitan más 7 u 8 ¿no? la verdad es que todo eso tú tienes que ver 7 u 8 que tú por la mañana cuando te levantas te levantas descansado te levantas como que recuperado y tampoco un exceso de sueño tiene sentido pero el sueño es crucial señores caballeros ya tengo preparado un episodio de cara a cara con la psicología que vamos a hablar de cómo dormir de cómo dormir bien y cómo cuidar ese aspecto tan importante y luego decías también por ahí que el cáncer es caprichoso pues parece ser caprichoso ¿no? pero la ciencia lo que busca a través de las investigaciones es desentrañar esos caprichos y al final cuando se van desentrañando esos caprichos es decir esa incertidumbre gozamos de más datos de más certidumbre y podemos prever si identificamos esos determinantes que llevan a enfermar tenemos más certidumbre más datos y nos va a permitir incidir sobre esos factores que nos lleva a enfermar en este caso de cáncer ¿no? pero desde fuera es verdad que parece algo pues caprichoso ¿no? hay gente incluso dice pues es un castigo de Dios y cosas de estas como que pues si ¿y esto por qué me ha dado? pues algo ocurre algo ocurre yo no creo que el cáncer sea caprichoso para nada lo que comentaba aquí esta compañía que nos estaba viendo sobre el cáncer infantil pues es verdad la verdad es que encima es algo que nos descorazona ¿no? nos genera malestar ¿no? por ser a los críos los que toca ¿no? a su inocencia que están comenzando a vivir y que le afecta a ellos ¿no? es como nos cuesta nos cuesta muchas veces asumir ese tipo de de injusticia ¿no? ese tipo de fenómeno ¿no? pero si es cierto que el cáncer infantil está ahí y que esto habría que evidentemente que tendríamos que contar con algún oncólogo que nos contara que oye que ocurre aquí con algún especialista que haya estudiado en profundidad el cáncer infantil ¿vale? pero volviendo a lo de a lo del a lo del sueño forma parte de este tipo de vida saludable bueno son las 10 ya pero quiero me faltan todavía muchas cosas que tocan a ver yo creo que esto si es que este tema da para mucho y en una hora es cierto que me cuesta concretar otras 10 que explorar pues bueno la depresión como una variable premórdida es decir ya hemos estado viendo antes ¿no? decía Galeno de Pérgamo que él había observado que la mujer estamos hablando de siglo 2 después de Cristo que ya ha llovido las mujeres que parecían melancolía tenían una mayor propensión al cáncer ¿vale? y distintas investigaciones se han visto cuando hay una pérdida afectiva lo que os decía una separación y demás como entre 3 y 6 y 8 meses posterior había la debutaban con con esa enfermedad neoplásica ¿vale? ¿qué más tenemos por aquí? eventos altamente estresantes pues llevan a que las mujeres tengan una mayor susceptibilidad en el cáncer de mama ¿no? es un tema que ha interesado mucho a la a la a la ciencia a la en este caso a la a la a los oncólogos a los anatomopatólogos ¿no? le decía una profesora mía que que la mujer durante mucho tiempo había sido objeto de había pasado de ser objeto de deseo a ser objeto de destruye ¿no? o bien evidentemente un problema como como el cáncer que que ha afectado a afecta tanto a la a la mitad de la población mundial pues es natural que generase tanto interés para oye vamos a prevenir esas muertes esas pérdidas y vamos a a ver que que podamos hacer ¿qué más tenemos por aquí? pues por ejemplo vieron unos autores también que 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 los efectos estresantes en este caso pues personas que habían que tenían síntomas típicos de estrés postraumático pues había una una alteración en su en su ADN ¿no? todo esto para que veáis que tiene que estamos conectados todo lo que nos ocurre dentro de nuestro debajo de nuestra piel está conectado de hecho Ader y Cohen en el 75 postulan o hablan del PNI ¿qué es el PNI? hablan de la psico-neuro-endocrino-inmunología es decir habla de cuatro núcleos importantes de cuatro ejes importantes por un lado tenemos el eje o el núcleo o el componente psicológico emociones pensamiento y conducta ¿vale? luego tenemos el neuro nuestro sistema nervioso central y periférico los neurotransmisores los neuropéptidos que favorecen que haya esa comunicación instantánea entre nuestras células nerviosas el sistema inmuno estamos hablando de cuatro sistemas el sistema inmuno la citoquina el linfocito lo anticuerpo las células T y luego el sistema endocrino glándulas y hormonas todos ellos se afectan mutuamente de todos estos ¿cuáles sobre cuáles podemos incidir nosotros? pues uno desde el sistema psico desde la parte psicológica desde mi punto de vista y de la orientación en la que yo me muevo considero que lo único que podemos controlar es nuestro comportamiento nuestro comportamiento observable con las emociones los pensamientos poco podemos hacer es cuando por eso hablo de poco podemos hacer con lo que nos dice nuestro loro pero si como reaccionamos a lo que nos dice nuestro loro si le hacemos caso o no le hacemos caso y como tenemos un estilo de vida saludable ¿vale? entonces y todo y todo eso se se relaciona ¿vale? también depresión tenemos la depresión como como causa o en un estado melancólico o esa tristeza como causa del cáncer la depresión como una reacción ante el diagnóstico y el tratamiento pues imaginaos crisis las crisis diagnósticas que se conocen cuando te dan el señora ¿tiene usted cáncer? los tratamientos con quimioterapia que llevan a que a que te afecte más aún y que te lleva a tener un estado un bajo estado de ánimo ciertas cirugías los cambian la imagen corporal imaginaos una chica que pues le mutilan le estirpan un pecho o un miembro de su cuerpo porque porque hay para prevenir que ese cáncer vaya más también la depresión como un primer síntoma de una metástasis cerebral ojo si las emociones si lo que pensamos todo el cuartel general falla pues el cuartel general puede hacer es que empezamos a sentirnos tristes o con cambios de humor entonces eso va a generar cambios bioquímicos que llevan a entristecernos ¿no? y eso muchas veces ha dado a a a los profesionales como les ha permitido hacer ese diagnóstico de diferencia y decir oye que raro que esta persona que cambios de humor más raro tiene ¿no? y alguno diga oye vamos a hacer aquí un tag que puede ser que haya algo ahí en el cerebro ¿no? Luego cáncer como fuentes de estrés pues la percepción de la posible inexistencia oye ¿cómo reaccionaríamos cuando en un momento dado sabemos que que esto pues nos lleva para adelante ¿no? va a acabar con nuestra vida también para para muchos enfermos es algo vergonzoso verse como enfermo de cáncer o lo que decía antes vete con una mutilación que aunque ya sobrevive pero ¿qué ocurre? ¿cómo cómo le puede afectar a estas mujeres? ¿qué puede hacer la psicología con estas mujeres en este caso cuando tiene una mutilación en el pecho ¿cómo puede recuperar sus relaciones sexuales? ¿cómo puede recuperar esa confianza con sus compañeros? el curso y el pronóstico de la enfermedad que son inciertos eso genera mucho mucho estrés también los efectos secundarios de los tratamientos pues queda de pelo vómitos el tratamiento te interrumpe tu vida cotidiana cuando te da una sesión de quimio y oye pues muchas veces te postras ahí en la cama o en el sofá entonces te para tu 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 rutina diaria y y bueno pues también ¿cómo cómo vas a vivir tú en este caso si si te estipas un pecho te motivas un pecho pues a la hora de verte tú en el espejo pues el vestido no te queda tan bien pues también cómo cómo trabajar con esa mujer intervenciones voy a hablar sobre la prevención porque no me da tiempo tenía ahí dos casos que llevé yo de forma directa ¿no? pero ¿qué intervenciones puede hacer la psicología? primero prevención importantísimo más vale prevenir que curar ¿qué podemos hacer una vez que se da el cáncer una persona una vez que se da una tiga cómo vamos a acompañar a esa persona y por último los cuidados paliativos cuando ya la fase entra la enfermedad entra en una fase terminal no hay vuelta atrás no hay una irreversibilidad no hay una reversibilidad de todo de todo el proceso de la enfermedad y revertir a un estado de salud previa a la enfermedad pues a ver hay una fórmula de salud que que es de mi amigo Vicente Vicente Mustier que es el investigador y se la 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 tomo con superviso y viene a decir que la salud es una es una fórmula en la que imaginaos tenemos el numerador es decir cuanto mayor el numerador y menor el denominador pues el el índice va a ser más favorable es decir cuanto más sano comamos menos grasas derigenes animales menos carne pescado ojo pensar que los pescados el el mar es es la cloaca una cloaca es todos los desechos o gran parte de los desechos van al mar y claro los animales comen de esos desechos y nosotros estamos al final de la cadena estamos arriba del todo de la cadena trófica entonces nos va a llegar a nosotros todo eso que han comido esos animales entonces más frutas más verduras más hortalizas legumbres frutos secos ejercicio vamos a dormir bien y vamos a tener nuestro jardín muy importante cuidado nuestro jardín yo animaría yo animaría a la gente que se incorpora hoy que vea los vídeos antes y entenderá mucho mejor al que me refiero con el jardín y luego si eso es más predominante que el hábito de fumar que la exposición a tóxicos al virus o a radiaciones pues tendremos una mejor salud si por el contrario fumamos estamos más puestos a tóxicos a alcohol a a carnes a radioactividad tomo el sol allí de vuelta y vuelta en verano con un índice de ultravioleta altísimo no le pongo protección estoy en contacto con virus virus de papiloma humano todo tipo de virus que pueda llevar a alterar nuestro nuestro organismo no tanto el virus del COVID no sé si el COVID pueda llegar con el tiempo a tener algún papel en el cáncer pero cuanto mayor sea eso cuanto mayor sea el denominado pues nuestra salud va a ser peor entonces vamos a dejar de fumar vamos a comer más sano vamos a hacer ejercicio ¿de acuerdo? y yo animaría a a a echar mano en este caso de de la del plato de que propone la la escuela pública la escuela de salud pública de Harvard que habla del plato de comer saludable ¿no? ellos entienden que si dividimos un plato en la mitad el 30% de de ese de ese plato tendría que venir de de vegetales de de todo tipo de vegetales pero sin adaptarnos de patatas fritas el 20% debería deberían ir de fruta de todo tipo de frutas con distintos colores muchas veces esos fitoquímicos que vienen en las plantas en las frutas esas vitaminas pues van asociadas a distintos colores entonces cuanto más variada la fruta mejor nuestro nuestro oro líquido nuestro aceite de oliva es crucial en nuestra dieta luego tomar cereales de de integrales porque la la cáscara del cereal tiene tiene vitaminas tiene minerales necesarios beber agua té o café ¿vale? evitando en la medida lo posible las bebidas las bebidas azucaradas o evitándolas por completo bebidas azucaradas y y alcohol y luego en lo que se refiere a la proteína sería 25% ellos hablan de proteína saludable y dice aumentar el consumo de 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 pues bueno de 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 y limitar ellos hablan de 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 proteína de pollo y de de pescado como elección y evitar las carnes rojas las carnes rojas también el marrano la carne de cerdo es una carne roja la ternera el 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 cordero todo todo eso son carnes rojas los fiambres y las carnes procesadas eso habría que evitarlo la medida lo posible y entonces tenemos que si juntamos esos porcentajes que el 87,5% de ese plato la ingesta calórica debería proceder de alimentos vegetales oye pues nos lo están diciendo por todos lados vamos a y comer de esta manera es más barato que comer mal vamos a comer la fruta y verdura que nos dé el tiempo vamos nuestro aceite de oliva que somos privilegiados que con una botella de aceite que sí nos puede parecer algo caro pero vete a un país nórdico vete a un país donde no tienen aceite aceite de oliva virgen no lo producen y tienen que exportarlo nosotros lo tenemos vamos a usar más el aceite de oliva las tostadas y menos la margarina y la mantequilla en fin una vez diagnosticado tenemos previniendo una vez diagnosticado ¿qué podemos hacer? pues bueno vamos a ayudarle a la persona a cuidar su jardín vamos a cuidar vamos a lo que vale para una persona sana vale también para una persona con cáncer oye ¿qué te gustaría hacer con tus amistades? ¿qué te gustaría hacer con tu hijo? aunque tengas todos estos síntomas aunque tengas todos estos efectos secundarios en la medicación pues vamos a ayudarle a que se enganchen a esa vida en definitiva a sus valores a lo que es importante para ellos todos los válidos que hemos visto en todos estos episodios hasta la fecha son válidos perfectamente para un enfermo de cáncer hay algunas peculiaridades pero prácticamente todo lo que hemos visto le vendría bien y bueno aquí había algún caso que quería comentaros y ya por último termino con los con los cuidados paliativos ¿no? es algo pues los cuidados paliativos tienen una por así decirlo una rama no es de la medicina porque son multidisciplinar que no lleva muchos años que es muy necesario y que mi punto de vista en España están infrarrepresentados hace falta más equipos de cuidados paliativos cuando interviene un equipo de cuidados paliativos hacen un papel fantástico hacen un papel de acompañamiento a las familias de enfermos que por eso digo que es que son muy necesarios ¿no? porque estamos hablando de ayudar a despedirse a una persona y a quien muera con dignidad ¿no? entonces yo desde aquí si sea un representante político o alguien que pueda hacer algo en la toma de decisiones hay que dotar más de equipos de cuidados paliativos a los enfermos en esta situación porque no no nos llega no llega hay cada vez más casos hay también aunque hay una supervivencia mayor en el cáncer pero es cierto que hay casos en los que en los que acaban falleciendo las personas y hay que acompañar a estas personas en esas que tengan una muerte perdigna una compañía de su familia como que no se vean solos ¿no? y y bueno señoras caballeros es cierto que me ha quedado mucho por decir mucho hoy no he medido bien el tiempo porque es un tema muy complejo con con muchos temas que 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 abordar a su vez y y bueno no sé alguna pregunta antes de pasar la recomendación videográfica ¿cómo vamos a animar a familias que parecen o vuelvan a aparecer? después de tanto también me parece que este vuelve pues yo voy a decir que hay que recordar jardín 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 en la medida de lo posible porque incluso un enfermo paliativo puede 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 agarrarse a la vida la poca vida que le queda puede disfrutarla puede escribir cartas de despedida amistades puede puede ir resolviendo asuntos puede despedirse de disfrutar cada momento de la vida es cierto que a los profesionales nos cuesta ayudar porque es una una situación muy difícil pero pero también muy enriquecedor cuando ayudas a irse a irse a alguien en calma a irse en paz y de forma digna no sé si tenéis por aquí alguna pregunta para me digan si consumo sabe también tenemos que triangular con consumo responsable si bueno por supuesto claro si cuidamos aquí lo que dice en carne por supuesto si no cuidamos no solo tenemos que cuidar lo que comemos es que tenemos que cuidar nuestro entorno que nos rodea tenemos que cuidar tenemos que asegurarnos que haya vegetación tenemos que asegurarnos que los ríos estén estén limpios que los vertidos porque si todo eso va al mar al final los peces se van a alimentar de eso y eso a su vez nos va a llevar a a enfermar acordaos que estamos al final de la cadena trófica que tenemos que replantar realmente oye tenemos que tomar tanto pescado tanta carne y tantos productos lácteos ¿no? yo le hace la pregunta es visitar pues no sé los informes de la OMS visitar la que dicen las sociedades científicas sobre esto ¿no? y y no solo las científicas también muchas veces pues muchas veces los datos están tendenciados ¿no? yo dejo eso ahí es interesante que vamos a cuidarnos vamos a a ver que dice el plato de Jarba vamos a ver que dicen los los últimos informes sobre bueno que no ayuda no ayuda el 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 comer como se está comiendo es es obsceno que vayas a una boda o una celebración y que se tire pues la los filetes enteros porque la gente está parida de comer a mí me parece inmoral que haya ese desperdicio de de alimentos porque queremos solo nos tienen que entrar por los ojos y tiene que estar todo muy apetitoso y oye todo eso tiene un precio es que no no hay nada que no tenga que no hay atajos en la vida y nosotros tratamos el planeta nuestro entorno nuestro esto me parece así como una idea muy romántica ecológica ecológica hippie que no que no que si que si nosotros no tratamos bien el planeta con los residuos explotamos los acuíferos comemos como si pudiéramos comer lo que nos dé la gana es que al final todo tiene consecuencias absolutamente todo bueno señores caballeros termino con esta con esta recomendación cinematográfica hay muchas pero películas que a mí me han gustado una de ellas ya la 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 recomendé que era las invasiones bárbaras os animo a verla es graciosa es alocada para el tema que trata de un enfermo que sabe que se va a morir y también una película de Isabel Coisette mi vida sin mí me parece un peliculón y que lo lo aborda bueno pues al estilo de Isabel Coisette ¿no? y recomendaciones bibliográficas pues bueno tenemos aquí de dos granadinos que son referencias en el caso de Nicolás Olea con Libérate de tus tóxicos él habla mucho de los químicos de estos químicos que he hablado antes de su influencia en el cáncer y en otras enfermedades y y bueno el libro este pues es muy recomendable también Odil Fernández cuando cuando publicó mi receta anti cáncer ¿no? como ella habla mucho le da mucha importancia a la alimentación y por último otro libro que me gustaría recomendar es de una psico-oncóloga española de Esma Abarte que se titula Cáncer Más allá de la enfermedad a mí es un libro que me gustó mucho hay aspectos desde el punto de vista psicológico que que bueno que no estoy del todo de acuerdo por decirlo de alguna manera pero que que sí recoge muy bien lo que supone la enfermedad de cáncer señoras caballeros como siempre ha sido un placer tenerlos aquí muchas gracias por acompañarme de verdad que me hacéis feliz me hacéis muy muy feliz de estar aquí con con tantas ganas de escuchar este y de estos temas dedicar este ratito a a informaros a a bueno a que os genere más dudas yo creo que muchas veces os genero más dudas pero bueno pues si ¿por qué no? y muchas gracias muchas gracias a la gente de Facebook que estáis por aquí y también la gente de Instagram que se ha habido incorporando últimamente en los últimos minutos y nada os emplazo a la próxima charla del 11 de mayo a las 9 horas que va de un tema nuevo entiendo que a lo mejor no lo he si lo he tocado de forma tangencial yo creo que sí lo hemos hablado con la comunicación y demás que son las que son las habilidades blandas y por qué son tan importantes ¿vale? si os ha gustado de nuevo si os ha gustado este este directo compartidlo con gente que le puede interesar el tema del cáncer darle a me gusta para que pueda llegar a más gente suscribiros al canal de 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 YouTube Metodo Quirosa al canal de Metodo Quirosa en Instagram y también de Facebook y lo dicho muchas gracias por todo hasta la vista vitalista voy a que finalitari oye y tip i i i i Gracias.